Lunes de la sexta semana De Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 26 al capítulo 16 versículo 4 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el paráclito que ya les enviaré a ustedes de parte del Padre El Espíritu de la verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio Pues desde el principio han estado conmigo Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece Los expulsarán de las sinagogas Llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento Recuerden que ya se los había predicho yo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya el sábado pasado escuchábamos como Jesús en su cena de despedida avisaba a los suyos Que serían odiados por el mundo porque el mundo ama a los suyos Y los discípulos de Jesús en principio aunque están en el mundo no son del mundo Ahora les siguen anunciando dificultades Los expulgarán de las sinagogas Y llegarán incluso una hora cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios Este sufrimiento de los cristianos se ve como una continuación del mismo de Cristo A quien tampoco le aceptó el mundo A ellos también les perseguirán Dice Jesús el siervo no puede ser más que el Señor Lo que no quiere Jesús es que cuando llegue esa hora se tambale su fe Sino que recuerden que ya se los había predicho yo Jesús como parte de la preparación final a sus apóstoles Antes de la pasión Los instruyó sobre dos cosas El primero La primera y más importante Es que serían revestidos de una fuerza interior Que los convertiría en auténticos testigos de su amor y de su reino Por otro lado Que al convertirse en auténticos testigos Los llevará a afrontar una serie de dificultades Incluso a perder la vida Como prueba de fidelidad Estos dos elementos han estado presentes siempre en la iglesia El testimonio de Cristo Llevado hasta las últimas consecuencias Y la presencia activa del Espíritu Que conforta, anima e impulsa a testificar Que Jesús es el Señor Y que solo en Él hay vida en abundancia El encargo fundamental para los cristianos Es que den testimonio de Jesús El día de la ascensión les dijo Serán mis testigos En Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra Hasta el confín del mundo Pero hay un factor muy importante para que esto sea posible Para esa hora del mundo y del odio Les promete la fuerza de su espíritu Que van a necesitar para poder dar ese testimonio Al espíritu de quien desde ahora hasta Pentecostés Las lecturas van a hablar con más frecuencia Les llama Paráclito Palabra griega Paráclitos Que significa defensor, abogado Le llama también Espíritu de la verdad Que va a dar testimonio de Jesús Con la ayuda de ese abogado Que podría dar testimonio en el mundo Que como seguidores de Jesús Iban a tener dificultades Lo experimentaron los cristianos Ya desde el principio El libro de los hechos Que hemos ido leyendo en el tiempo pascual Nos ha narrado una sucesión de persecuciones Encarcelamiento, azotes y hasta la muerte Como el de Esteban A lo largo de los dos mil años Ha seguido la misma tónica Si la comunidad de Jesús Fiel al evangelio de su maestro Da testimonio de justicia, de amor Defiende valores que no son los que la sociedad defiende O denuncia situaciones que se dan Cuando la dignidad humana O contra la voluntad de Dios Es lógico que sea odiada Porque resulta incómoda A veces será perseguida hasta la muerte Y otras desprestigiada, ignorada Impedida en su misión Dar testimonio del evangelio de Jesús Nos comporta muchas veces sufrimiento y martirio Pero también ahora tenemos la ayuda del espíritu El abogado, el defensor Con su fuerza podemos librar la batalla Entre el bien y el mal Y permanecer fieles a Cristo En medio de un mundo que a veces se muestra Claramente contrario a su evangelio Y dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente Sino de palabra y de obra Fieles a su estilo de vida Y sus convicciones Reflexionemos sobre la eficacia De nuestro testimonio entre los demás Nuestro testimonio con nuestros compañeros de trabajo Y en nuestra misma familia Y por otro lado Hacernos conscientes de la presencia activa del espíritu Que obra en nosotros Y nos asegura que solo en Jesús hay vida Si celebramos bien la Pascua Y estamos en su sexta semana Ese debe ser uno de los signos De que nos estamos dejando comunicar La vida nueva del resucitado Y de su espíritu Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones